Mi gente, yo vengo perdando de la zumba y ya se que te va a gustar Si, 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 si Zumba, fallando por la zumba Por la ciudad de la zumba, por la ciudad de la zumba Por el baúrrupa, por el baúrrupa, por el baúrrupa Zumba, eee, es un zumba, aah Que vayas de la zumba, se canto de la zumba, es un zumba, aah Pondé la ponte en el aire, a vez de la sol caliente Mi gente, yo vengo perdón, eso no es un zumba que me facé A vez que a veces te corté, y después a dejarlo por aparecer Si, yo no canso caer, mamma, mi gente va a gustar Yo no sé por qué, esa música me está volviendo tan rostro Porque la deuda está dentro, baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la tumba es Ahora, más Tumba, tú vas a descubrir lo que la tumba es Tumba, tú vas a descubrir lo que la tumba es Tumba, tú vas a descubrir lo que la tumba es Tumba, tú vas a descubrir lo que la tumba es Tumba, tú vas a descubrir lo que la tumba es Tumba, tú vas a descubrir lo que la tumba es Tumba, tú vas a descubrir lo que la tumba es Tumba, tú vas a descubrir lo que la tumba es Tumba, tú vas a descubrir lo que la tumba es ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Y! ¡Suscríbete al canal! ¡Era! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera!